Vamos a hablar ahora del caso Ámbar, violación con femicidio y violación con homicidio. Los culpables, los imputados mejor dicho, fueron hallados culpables finalmente. Camila Torres nos tiene los detalles. Camila, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Sí, un crimen que como ya sabemos conmocionó a todo el país fue en agosto del 2020 cuando se conoció la desaparición de Ámbar Cornejo, una joven de 16 años en Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Todos los medios de comunicación comenzaron a seguir el caso rápidamente para saber qué había pasado con ella. Solo se tenía la pista que había ido a la casa de su mamá para retirar una pensión de alimentos. Y ahí fue justamente donde se le perdió el rastro. Bueno, el proceso judicial avanzó bastante rápido y hoy día fue la condena, el veredicto, como tú bien decías, en contra de Hugo Bustamante y de Denise Llanos, la mamá de Ámbar, por el crimen de violación con homicidio en contra de esta joven de 16 años. Fue una audiencia bastante particular, sabemos que tiene contenido sensible, fue vía Zoom, por medio digital, así que solamente los medios de comunicación y también para el público pudimos estar presentes solamente en una parte de la audiencia para obviamente proteger los derechos de la víctima y por contenido sensible, la magistrada decidió que solamente se podía escuchar una parte de esta condena. Bueno, como tú adelantabas, Hugo Bustamante y Denise Llanos, ambos fueron encontrados culpables de distintos delitos, sobre todo en el caso de Ámbar, fueron condenados como autores del delito de violación con homicidio en el caso de Bustamante, también de estupro, abuso sexual y corrupción de menores, porque también se vio el caso del hermano menor de Ámbar, que también se estaba investigando algunos delitos del que este niño habría sido víctima también. Y en el caso de Llanos, la mamá de Ámbar, también como sabemos fue detenida por el crimen de la menor y también fue condenada como autora de violación con homicidio en el caso de Ámbar y también en el caso del hermano menor por abuso sexual y corrupción de menores. Son delitos bastante graves, de hecho la Fiscalía está solicitando presidio perpetuo para ambos autores de este crimen, que es Hugo Bustamante y también la mamá de Ámbar. Un caso lamentable que conmocionó a todo el país y que como yo les comentaba anteriormente, comenzó el 1 de agosto cuando ya se supo de la desaparición de esta niña, comenzó la búsqueda. Sin embargo, fue el 6 de agosto cuando recién la mamá de Ámbar, Denise, confesó ante la PDI todos los hechos y señaló a Hugo Bustamante como el autor de este crimen. Fue ahí donde encontraron el cuerpo en la casa de la mamá y ahí comenzó rápidamente la investigación a escalar y finalmente terminó en esta condena. De hecho, tenemos las declaraciones de la jueza respecto a esta situación. Escuchemos. A Hugo Humberto Bustamante Pérez, como autor del delito de violación con homicidio, delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado, se condena a Denise Alicia Llanos Lascano como autora del delito de violación con homicidio, delito que se encuentra en grado consumado, perpetrado el 29 de julio del 2020 en la comuna de Villa Alemana en perjuicio de su hija Ámbar Cornejo Llanos. Asimismo, se condena a Hugo Bustamante Pérez, ya individualizado como autor de los delitos de estupro, abuso sexual a mayor de 14 años y delito de corrupción de menores de carácter de reiterado. También se condena a la acusada Denise Llanos Lascano, ya individualizado, como autora de los delitos de abuso sexual y del delito de corrupción de menores, ambos en carácter de reiterados. Claro, una condena que tiene bastantes antecedentes. De hecho, la jueza comentó largamente toda la situación, comunicó los hechos y también las situaciones que llamaron más la atención de la Fiscalía y también del Ministerio Público, por ejemplo, respecto a que fue la mamá de Ámbar quien concertó la cita para que ella fuera a su casa para poder retirar esta pensión, cuando nunca lo hacía de esta forma. El dinero se lo entregaba de otra manera, así que ese fue el primer punto que llamó la atención, de que todo este crimen fue concertado y planificado anteriormente por la mamá de Ámbar, Denise Llanos, y también por Hugo Bustamante, su pareja. Así que también es un agravante de que Fiscalía logró conectar y demostrar de que este crimen había sido planificado anteriormente. Incluso, además del homicidio, también la violación. Según la magistrada, también se pudo comprobar que la mamá de Ámbar había concertado también este delito sexual con Hugo Bustamante y por eso también citaron a la menor a la casa. También dicen que un punto muy importante fue la autopsia de Ámbar para poder ahí reconocer las lesiones y también determinar la causa de muerte. También fue muy perjudicial, sobre todo, e importante para poder condenar a estas dos personas. Y también lo que llamó la atención de la jueza y lo que recalcaba constantemente la audiencia es que se pudo comprobar que la mamá de Ámbar estaba consciente de los hechos y que también había facilitado todas las herramientas para que este crimen se pudiera llevar a cabo y eso también obviamente llama la atención y que además también presenció los crímenes y ella no hizo nada al respecto, se quedó ahí inmóvil y también concertó los hechos antes de que estos ocurrieran. De hecho, tenemos la cuña del fiscal del caso para que nos pueda explicar más profundamente qué fue lo que determinaron. Escuchemos. El grave mal causado en este caso, el daño asociado al delito, particularmente la forma en la que se encuentra el cuerpo de Ámbar, las circunstancias de comisión del hecho que, si bien fueron consideradas en parte para establecer la agravante de premeditación, también creemos, señoría, que es muy relevante entender el daño ocasionado, no solamente al padre de Ámbar, don Ulises Cornejo, sino que también a toda la comunidad de Villa Alemana y en general a este país, digamos, atendía la violencia inusitada, la manera, digamos, en que el imputado ejecutó este terrible hecho con el propósito de evitar que lo descubrieran. Eso no puede quedar impune, no puede no significar nada y, en consecuencia, creemos que debe agravarse, digamos, la pena de conforme a lo que establece también el artículo 69. Claro, también recordemos un hecho súper importante, es que Hugo Bustamante había sido condenado anteriormente, de hecho, el año 2005, un caso que también fue bastante mediático, cuando este hombre fue condenado por la muerte de su pareja y también su hijastro, también en la quinta región, de hecho, fue condenado a 27 años de cárcel y solamente cumplió 11. Sabemos que esto también llevó a una discusión bastante grande y polémica en nuestro país sobre los beneficios que tienen algunos presos que cumplen las condenas no completas y salen antes de tiempo y también, obviamente, llevó a un debate de lo que pudo haberse evitado, si es que Hugo Bustamante hubiese cumplido la condena completa, quizás también uno se preguntaba y también la ciudadanía si es que Ámbar podría seguir viva, si es que él hubiera completado la condena anterior a la que ya había sido condenado y, obviamente, un crimen bastante grave, que también llama mucho la atención de la opinión pública, por lo tanto, la condena de hoy día en el caso Ámbar también es muy importante y, al menos, deja al Ministerio Público con una sensación de que hicieron el trabajo y también a la familia respecto a qué pensaban de esta condena, si esperaban que fuera de esta forma y, por supuesto, hay que esperar la sentencia, pero al menos ya tenemos algunas declaraciones de la familia de Ámbar con respecto a esta situación. Escuchemos lo que dijo la prima respecto a esta condena. Realmente estoy choqueada al saber que Denis participó en el crimen de su propia hija, sabiendo que Hugo Bustamante le había dicho lo que iba a hacer con su hija y, en vez de salvarla, de preocuparse, sacarla de la casa, participó de lo hecho. Saber que participó su propia madre en matar a su propia hija, en aprovecharse de su hija y, aparte, de su hermana menor, que paguen como se debe, sin ningún tipo de beneficio. Alguien como Hugo Bustamante nunca va a cambiar. El buen comportamiento solamente es el interior de la cárcel y después vuelven a hacer lo de la suya. Si Hugo Bustamante la hizo una vez, dos veces, lo puede hacer una tercera vez. Esperamos presidio perpetuo calificado sin ningún tipo de beneficio. Justamente lo que está pidiendo Fiscalía, presidio perpetuo calificado para ambos imputados, para la mamá de Ámbar, Denis Llanos, y también para Hugo Bustamante, su pareja. Hay que esperar a la sentencia que va a ser leída el 7 de diciembre a las 13 horas, Roberto. Escalofriantes, Camila, los detalles que das a conocer de este caso, detalles que ya conocíamos varios de ellos, pero que, al volver a recordarlos, resulta realmente escalofriante lo vivido por Ámbar y esperemos entonces que sea justicia ese 7 de diciembre cuando finalmente se conozca el veredicto. Gracias, Camila. Un hecho incomprensible y tremendamente brutal.